amigos bienvenidos a otro vídeo te voy a presentar un juego mecánico completo de la compañía proto de hecho esto me lo agarré en una tienda de segunda compré bastante herramienta proto ese día los iban sacando y pues fue pura casualidad porque yo en realidad no iba a comprar nada solamente fui a ver qué tenían y agarré bastantes piezas de mecánicas muchas ya las vendí me quedé solamente con lo que necesitaba me quedé con este juego mecánico yo tenía un juego mecánico de la compañía craftsman de los años 70 tenía 16 piezas pero cuando vi este decidí dejarlo por varias razones la primera razón fue porque venían más de 20 piezas la otra fue porque venían algunas medidas que ya no se consiguen en los juegos regulares que uno compra hoy en día hoy en día cuando uno compra unos juegos mecánicos usualmente son 7 9 y 11 los más regulares 9 y 11 pero aquí en este juego mecánico lo lo agarré y me lo quedé porque pues venían bastantes ahorita vamos a ver algunas de ellas y aparte tienen garantía de por vida este es nuevecito de paquete salió en el año 2019 y aparte está hecho en eeuu y como les comenté la proto pues es su garantía es de por vida bueno es una marca de renombre y pues ya tiene fabricándose en los eeuu desde 1907 ahora los dueños es la stanley black and decker y pues este es el juego de dados mecánicos o copas mecánicas o vasos mecánicos como ustedes los los conozcan o les llamen y pues ahorita les voy a presentar algunas de las medidas que ya no se encuentran en en los estuches o juegos mecánicos que uno compra bueno para empezar pues están todos cromados como vemos aquí están hechos en los eeuu y aparte tienen esta línea que dice profesional esta línea es de lo mejor de la compañía proto o de la marca proto y aquí tenemos este que es de 1932 este ya no lo consiguen ustedes en en la mayoría de las compañías no 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 viene este dado tenemos este otro 2532 tampoco se los dan y tenemos este que es de 2932 estos tres dados he visto muchas compañías y muchas marcas y sus juegos mecánicos estos tres ya no los traen para empezar no traen muchos de los que ustedes ven aquí no más bien en 9 y 11 como les comenté pero aparte que este trae la mayoría trae estos tres incluidos estos que ustedes ven aquí estos me los encontré en una caja de herramientas viejas en diferentes cajas y esta es la 2132 y este es un dado chafa fue hecho en japón no más tiene la crb que pues son las siglas de la crom vanadium pero pues no trae ni marca pero me lo quedé porque pues no lo tenía y este es un dado de finales de los años 20 y también decidí quedármelo y ustedes pueden ver aquí 2332 son dados que pues ya no no salen en ni en los juegos recientes ya a partir de los años 50 se dejaron de de hacer estos pero pues también me lo quedé bueno así como les dije pues tienen bastantes medidas usualmente a la mayoría de las compañías como les comenté también de 9 y 11 pero aparte los más grandes especialmente a partir de una pulgada te venden 5 y te los venden bien caros por decir así la craftsman te vende 9 u 11 dados mecánicos en un estuche y aparte te vende 5 como por unos 50 a 65 dólares porque son los más grandes bueno al momento que yo compré este juego mecánico en la tienda de segunda me lo traje ya sabía que era una marca cara pero no pensé la pues el precio de que cuánto se vendían en internet entonces ya haciendo búsquedas en el en el internet me di cuenta de que estos juegos valen de 280 a 350 dólares incluyendo dos extensiones una matraca y un dado flexible vienen en el estuche yo me agarré todo a excepción del dado flexible y me salió súper baratísimo este lo agarré por 30 una de las matracas la agarré a 5 otra matraca de mano la agarré a 5 dólares y otra más grande la agarré como a 15 o sea que a mí me salió esto súper regalado y vamos a contar los dados para que ustedes vean aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 son 22 dados y esos son pues todo el juego que trae esta marca y de hecho pues está completísimo porque aunque una marca regular puedes conseguir tú unos 14, 16 no va a pasar de 17 y la proto te vende pues casi todas las medidas y pues me lo quedé porque más vale tenerlos y no usarlos que usarlos y no tenerlos bueno como ustedes pueden ver este set o este juego de dados va desde 3 octavos hasta el más grande que es de 1, 1 y media y aquí lo tenemos es de la línea profesional y tiene el engrabado en grande también para no estarlos buscando estos son de 12 puntos y pues del material no les voy a hablar mucho solamente les digo que pues están hechos para toda la vida para que duren toda la vida y es un material excelente en todo están bien hechos bien detallados y pues aquí se los quería mostrar bueno si yo si la única recomendación que yo les daría es de que si llegan a tener la oportunidad de comprarse un juego no importa de qué marca pues es mejor tener todos los dados a que nos falte uno o dos porque cuando le echamos mecánica a veces no sabemos ni ni qué qué dados vamos a utilizar y pues a veces nos falta uno podemos ir a la tienda a buscarlo nos falta otro y ahí vamos de nuevo a la tienda y pues es mejor pues tenerlos todos incluso aquí como estos dos que yo les presenté aquí como el 21 21 32 este que ya ni me acuerdo que es 23 32 pues los dejé porque pues ya no los venden y pues dije pues si algún día se me me sale un trabajo o los llego a necesitar pues ahí ya los voy a tener bueno amigos pues por esa razón me quedé con este juego completo y pues no importa que ustedes se hagan de sus juegos completos de diferentes marcas lo importante es que pues que tenga uno variedad para los trabajos de mecánica estos son de 12 puntos para mecánica ligera y pues los de mecánica más pesadita pues serían ya los de 6 puntos bueno este es un vídeo que hice hoy solamente para mostrarles es lo que todavía está dando esta compañía y aparte voy a subir otro vídeo de una marca antigua de la Indestro donde también me salieron bastantes dados hace como dos meses dos meses y medio algo así y también vienen todos y les voy a mostrar también la cantidad de dados que daban en aquellos tiempos bueno amigos pues así quedó este vídeo si te gustó este vídeo dale manita arriba suscríbete y nos vemos en la que sigue